Noticias de Villavicencio.com vuelve y sigue hablando con los artistas de nuestra ciudad de Villavicencio, volvemos a la música llanera, antes de presentarles quién está con nosotros el día de hoy, quiero recordarles que nos encontramos en el hotel Solep, en el barrio Llanolindo de Villavicencio, un sitio agradable donde usted en las noches puede venir a tomarse un trago con su pareja, o disfrutar de este gran ambiente, hay una piscina fantástica, yo estoy que termino esta entrevista y me voy hacia ella, o en el término corporativo, las empresas pueden encontrar un hotel donde usted puede hacer reservaciones y le sale fantástico en cuanto a precio, usted sabe que todos buscan precio y el Solep es el precio que usted seguramente está buscando, Hotel Solep en el barrio Llanolindo y tiene una terraza fantástica que es la terraza del rooftop hermosísima, místico rooftop hermosísima y agradecemos a Inter rapidísimo por apoyar este segmento de reportajes y entrevistas en noticiasdevillavicencio.com ¿Quién está el día de hoy? Imagínense, está mi hija, María del Rosario. Hola, hola, papá. ¿Cómo la debería llamar? Sí, 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 aquí es extraño porque es traer a cámaras conversaciones de todos los días de nosotros, ¿ah? Sí. Bueno, María del Rosario, Aroca. María Aroca es un hombre artístico, ella es cantante de música llanera. ¿Desde hace cuánto? Más o menos 10, 9 años. Pues es que canto desde muy pequeña. Ajá, cuéntanos eso un poco. Bueno, desde muy pequeña mi mamá me ha estado inculcando mucho la música, me ha estado enseñando pues cosas básicas sobre el canto. Desde muy pequeñita, más o menos como desde los 3 o 4 años, empecé a cantar. Ya como a los 9 o 10 años ya empecé a cantar profesionalmente y pues empecé a presentarme en concursos, en shows y así. Paparazzi de, ¿cómo se llama esta artista cantante? Paparazzi, la canción que tú cantabas mucho. La de Lady Gaga. La de Lady Gaga era como la que tú repetías y nos repetías todos los días. Ay, sí. Y la vaca Lola. La vaca Lola fueron tus canciones iniciales. Mis canciones iniciales, Paparazzi de Lady Gaga y la vaca Lola. Clau, ¿qué te enseñaba? Mi esposa, tu mamá, Claudia Rosero, ¿qué te enseñaba? Mi mamá, ¿qué no me enseñó? Pues también me enseñó muchos valores como persona, pero pues en lo que es el canto y la música, me enseñó pues canciones, me enseñó baladas, pop, de todo tipo de canciones. Entonces ahí fue mi gusto por la música. Me fue gustando y empecé a cantar y a inventarme canciones yo. Sí, tenemos, me toca buscar en el archivo ver si encuentro esas canciones con esa jeringonza que nadie entiende hasta la fecha. Sí, pues yo decía de pequeña que cuando yo era grande, yo era una cantante famosa. Pues yo no sabía que yo iba a crecer, entonces yo decía que cuando yo era grande, yo era una cantante famosa y que yo tenía mis seguidores y que yo era súper famosa y mejor dicho. Ya esa voz empieza en las pintas estrafalarias que te ponía de la tía Jennifer. Sí, 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 sí. Bueno, Arecio Manjarres llega a la vida tuya y a la de nosotros, termina siendo positivo. Arecio Manjarres es un amigo nuestro de nuestra casa, a quien le hemos hecho hasta una entrevista aquí en este canal y empieza a inculcarte lo llanero. Sí, bueno pues todo fue como muy, muy relativo y extraño porque no teníamos pensado encontrarme a mí, por decirlo de alguna manera. Yo era muy pequeña y yo le tenía miedo, pena a todo. Y un día él me dijo como, nos dijo a mi mamá, a la esposa de él y a mí, nos dijo, canten esta canción y nos dio la hoja y empezamos a cantar. Mi mamá y la esposa de él empezaron a cantar porque yo no quería cantar, me daba pena. Pero me puso a cantar sola a mí y pues él dijo, ve, tiene una voz bonita. Y me fue inculcando en lo llanero, canciones llaneras, de hecho la primera canción con la que concursé fue Sierra de la Macarena y esa canción me la enseñó él. Eso fue Nuevos Valores del Folclor Llanero 2017, que fue independiente la primera competición tuya, ¿cierto? Sí, fue independiente. ¿Y qué pasó ese día? ¿Qué no pasó? ¿Cómo lo disfrutaste? ¿Cómo lo viviste? Fue divertido, pero a la vez fue estresante, porque era muy pequeña y pues yo no entendía mucho sobre los concursos. De hecho, en ese concurso yo tenía mucho miedo, no conocía a nadie, yo mejor dicho, era como algo muy nuevo para mí. En ese concurso, pues, yo de los nervios cuando estaba en el escenario cantando, yo me volteé para preguntarle a los músicos si tenía que seguir en la estrofa, o sea, si tenía que seguir el coro. Y yo me asusté porque de un momento u otro los músicos pararon y yo hice como, uy, ¿cómo así? Y pararon y yo como súper asustada y yo me quedé viendo a todo el mundo y yo me bajé, yo estaba súper asustada. Cuando me bajé, mis papás hablaron con los músicos y les dijeron por qué pararon. Y nos dijeron que yo les había dicho que pararan y yo como, uy, ¿qué? Y sí, pues pararon, intentamos como remediarlo, pero pues nos dimos cuenta que pues ya era como, por decirlo así, un caso perdido. Ajá, porque después iban a decir, no, eso es trampa, rosca, la metieron ahí. Y entonces pues era mejor evitarse algún problema. Creo que el cuatrista, ¿quién fue? Mauricio Galindo. ¿Cuál fue uno de esos del grupo base? No lo recuerdo muy bien. Bueno, ¿participaste más tiempo en esos festivales? Sí, he participado en Palante de Talento Llanero. No he ganado, o sea, en ese concurso, o sea... Ah, ok, han sido participaciones. He estado en participaciones y eso, pero como tal no he ganado. He participado tres veces en el concurso Nuevos Valores del Folclor Llanero, Nuevos Valores 2017, 2018 y 2019. Gracias a Dios gané en el 2019, pues venía intentando, pero pues ya pude ganar en el 2019 y gané en el primer puesto en Voz Femenina Pasaje en categoría A. Y ahí es cuando te encuentras con América Rey en esos concursos. Y América Rey termina enrolándonos en Corculla, esa famosísima y prestigiosa Academia de Joropo, Corporación Luis Ariel Rey. Luis Ariel y Gil Ariel los Rey. Ajá, sí. Bueno, en el 2017, cuando estuve en Nuevos Valores, pues América me escuchó porque los estudiantes de ella también estaban concursando. y ella me escuchó y pues habló con mis papás y les dijo que si yo no quería estar en una academia o algo. Entonces, pues ahí fue cuando ella nos llamó, nos dijo, mira, acá hacemos canto, baile, música. Entonces, pues yo como al mes o los dos meses no me acuerdo muy bien, yo creo que pasaron como dos meses después y yo dije, ok, está bien, quiero entrar. Entré a Corculla y en Corculla pues me enseñaron ya como técnica vocal, también entré a danza, o sea, a baile de joropo. ¿Qué encontraste allá en Corculla como valores? Muchos, o sea, nos enseñaron, nos han enseñado en todo este tiempo la perseverancia, el esfuerzo, a hacer, o sea, aprender a querer lo que uno hace, esforzarse, o sea, valores muy bonitos. En cuanto a amigos, debo decir que tengo como a media Corculla de amigos. Son muchas personas, pero pues yo los quiero a todos, los quiero mucho, son amigos que yo digo que son unas personas muy nobles en las que yo puedo confiar, los profesores son súper buenos, mejor dicho. Yo tengo un problema y es que en Tarima, cuando ella va a los festivales yo no voy, porque se ha generado un problema y es que como muchas personas, el periodista Aroca o el presentador es de algún conocido, un saludo para el periodista Aroca, entonces se nos terminó, amigos se nos terminó convirtiendo en un problema porque los jurados a lo mejor, para evitar como que esa mala onda, ¿verdad, Maye? Sí, bueno, es que... Entre jurados y entre familias, yo ya no voy, yo no voy a tus concursos. No, de hecho es muy chistoso porque como en mis primeros concursos, mi papá iba a apoyarme y siempre los presentadores o algo decían, y la hija del periodista Edgar Aroca se va a presentar en ese momento y yo decía como, ay, porque es que la gente lo malinterpreta de algún modo, entonces ya empiezan a decir, no, es que esa niña es una consentida, que es que la metieron ahí por rosca, que yo no sé qué, entonces pues es mejor como evitarse el problema. Me pierdo tus concursos. Estás en una época ya en la que estás soltándote, cantando sola, ¿cómo te has sentido en esa época ya como solista, grabando videos, grabando canciones, yendo a presentaciones? Pues es muy emocionante porque es otra cosa nueva para mí. Sí, obviamente los nervios a uno como que lo alcanzan y le hacen así, porque es que es algo muy nuevo y a uno le da miedo como qué dirá la gente o el qué dirán, quién sabe quién, entonces uno siempre tiene como esa espinita, pero me parece que es muy chévere, estoy muy feliz con lo que estoy haciendo en este momento y pues, pues sí, estoy muy feliz. ¿Piensas en algo cuando estás en eso, en tarima, en algo, o únicamente concentrada en lo tuyo? De hecho es como las dos cosas. No suelo concentrarme mucho, pero tampoco suelo desconcentrarme muchísimo. Yo debo admitir que a mí siempre me dicen, no, concéntrate en la canción, si quieres mira un punto fijo, no mires a nadie del público porque después te ponen nerviosa, y es lo primero que hago. Mi mamá puede estar en la última fila o alguien que yo conozco y yo cojo, miro unas cuantas veces al público y ya lo estoy viendo. Y si puedo, la saludo desde el escenario, pero es que es muy chistoso. ¿Y recuerdas a tu hermano Juan? Sí, obvio. Mi hermano, no, mi hermano es todo para mí. Yo quiero mucho a mi hermano, mi hermano me ha apoyado en muchas cosas, mi hermano siempre está para mí. Pues mi hermano se fue a Canadá hace más o menos como tres años o más. Sí, más o menos. Como cuatro o cinco años. Y pues me ha hecho mucha falta. Para mí fue muy duro que se fuera mi hermano porque yo me la pasaba todo el tiempo con él. O sea, andamos aquí y para allá. Eso era Juan y Malle para allá, Juan y Malle para acá. O sea, mi hermano es todo para mí, yo lo quiero mucho. Puede que no hablemos siempre, todo el tiempo, pero pues él sabe que yo lo amo con todo mi corazón. ¿Para dónde va el joropo? Pues el joropo tiene futuro. Yo creo que tiene mucho futuro y más por los nuevos artistas, por las nuevas tendencias, propuestas. Sí, o sea, yo creo que el joropo puede ser muy grande si se sabe aprovechar lo que hay, como los cantantes hacen que el joropo brille más. ¿Y de las mujeres cómo las ves? Muy bien, o sea, conozco a muchas niñas que son cantantes, son muy talentosas. De hecho, tengo muchas amigas que son cantantes de música llanera. Me parece que son muy talentosas y yo siento que muchas de ellas pueden tener algún futuro. Lady Gaga, ¿pensarás nuevamente en paparazzi en otra canción similar o qué? Pues... ¿Una versión de La Baca Lola ahora con tu edad? Pues es que, no sé, es posible, no se sabe. El vallenato, ¿has cantado un vallenatico por ahí también? Sí, he cantado Obsesión en un video que hice como a voces, con una edición ahí que hice. Creo que es la única canción de vallenato que yo he sacado así como en un video chiquitico o algo. ¿Qué mensaje final quisieras dejar hoy grabado? Bueno, no sé, yo creo que en algún futuro veré este video. Entonces, si estoy en algún lugar y estoy triunfando o algo así, pues quiero felicitarme. Primero que todo, quiero felicitarme. Y también, pues, si más muchachos o muchachas que están empezando como en la música o tienen algún sueño, pues decirles que para adelante. Que nos echen para atrás por muchos comentarios que haga la gente, porque hay gente que trata como herirlo a uno, echarlo para atrás o jalarlo. Pero no, siempre con la mirada hacia el frente y con los pies en la tierra, sobre todo con los pies en la tierra, porque es muy importante agradecer también a todos a los que nos ayudan, también que sigan sus sueños, mejor dicho. Gracias, Maye. Nos vemos en la casa. Bueno. Qué difícil, qué difícil hablar con la hija de uno, obviamente, pero pues, discúlpenme, pero quiero que ustedes la conozcan, queremos aprovechar este espacio. Quiero agradecerle a mi compadre Fernando Saavedra, porque toda esta calidad que ustedes ven es gracias a él. Por ahí voy a dejar su número para que ustedes, cualquier cosa, se conecten. A Jonathan Pérez, que nos está dando esa mano en el apoyo de cámaras, talentoso como él, pues, muy pocos en Villavicencio. Giovanni Parales, quien también está detrás de cámaras, dándonos esa mano muy amable. Y bueno, noticiasdevillavicencio.com, ya saben dónde encontrarnos, redes sociales, noticiasdevillavicencio en Facebook, en Instagram, arroba de Villavicencio en Twitter. Y recuerden que gracias a Inter rapidísimo por apoyarnos en este segmento de entrevistas y reportajes que a ustedes les gusta tanto. Y al Hotel Solep, en el barrio Llano Lindo, y en el místico Rooftop, donde hay una terraza y un lugar para pasar y tomarse unas copas fantásticas. Les recomiendo que vengan. Samantha, muchas gracias por brindarnos este espacio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.